B ¡Ve! ¡Ve! ¡Ey! ¡Porque! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Quién es, Ale? Hola mis amores, soy La Flaca TV, hoy voy con una broma de las manos peluas Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Tú sabes de qué es esta dirección? Por acá ¿Por acá? Dale mi amor, gracias Yeah No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video